Con su serie limitada A110R Le Mans, Alpine rinde homenaje a la mayor carrera de resistencia del mundo con motivo de su centenario. La marca ha participado en carreras de resistencia desde los años 60 gracias a su fundador Jean Redelet, incluyendo la famosa victoria del mítico A442 en el año 78. Alpine intensifica ahora sus esfuerzos en resistencias juntas en LMP2, mientras prepara su futuro en la nueva categoría Hipercar LMDH en 2024. El A110R Le Mans es reconocible por su exclusiva decoración blanca y azul tradicional en las 24 horas de Le Mans. Una fina línea azul doble recorre el capó delantero, el techo y el alerón trasero que se complementa con los toques azules del alerón. Las llantas de carbono de esta edición limitada se distinguen por un borde azul que están abiertas en la parte trasera para una resistencia de frenado aún mayor. La aleta de tiburón añadida a la luneta trasera de carbono contribuye al rendimiento aerodinámico en línea recta.